¿Qué es el problema de Pumas contra América? ¿Qué es el problema de Pumas contra América? Eran más atractivos, más fáciles, más apetecibles para América Y Pumas le jugó bien Aunque ya no tenía nada que ganar Porque Pumas ahora se va a meter a los Libertadores Está en cortos de final Y le empató el partido a un gol Y así, tranquilamente lo mandó a jugar contra el que menos quería Que es Chivas Pero aquí tengo los calendarios, José El miércoles a las 7 de la noche Van a jugar Rayados y Tigres Es el clásico del norte Estadio universitario Y la vuelta es en el estadio de Monterrey El sábado a las 7 de la noche 7 de la noche Luego, el jueves El jueves Pachuca A las 7 horas En su estadio En el estadio Corona Y el domingo En el estadio Hidalgo A las 20 con 6 minutos O sea, a las 8 con 6 minutos De la noche En Pachuca León Miércoles a las 11 de mayo A las 21 horas 9 horas Y el sábado En el partido de vuelta En el estadio Nocan Primero Morelia Y después En las 21 6 minutos Y el americano El jueves En el estadio de las Chivas A las 21 horas A las 9 de la noche Y el domingo en el Azteca A las 6 de la tarde Ya está configurado El clásico del fútbol mexicano América Chivas Chivas América El jueves A las 9 de la noche Estadio de las Chivas Y de regreso Al Azteca A las 6 de la tarde El domingo Va a estar bueno Eso Y el clásico del norte Monterrey Tigres Los demás Bueno, pues son partidos Sin duda importantes ¿Tienes ya más o menos Una visual de pronóstico? Una visual de pronóstico Yo Mira, Monterrey Tigres Es un partido muy parejo Tigres se mete En la parte final Del torneo Que lo tiene un equipazo Monterrey Hice una gran campaña Por merecimientos Monterrey Debería ganar Pero Yo creo que Monterrey No quería Tigres Ni Tigres a Monterrey Y se encuentra En el primer partido De Liguilla Es un partido muy parejo Monterrey tiene un gran equipo La gran ofensiva No se defiende tan bien Tigres es más completo Pero va a ser un partido Muy parejo Creo Ligera ventaja Para Monterrey Sobre Tigres Pachuca Va sobre Santos León va sobre Morelia Y el otro partido Parejo Muy parejo Que no quería En América Es Chivas Es de la jornada 11 a la 17 El equipo Que más puntos hizo Hizo 19 puntos Mientras En América Hizo solamente 11 puntos De la jornada 11 a la 17 Por lo tanto Es el equipo Que más embalado Llega Para Liguilla Más embalados Más embalados Más en América Más en América нем場 Días Más en América